¿Algún hermano que ayude a la hermana y pusiese un hombre, no una mujer? ¿Cómo estar conversando ahí, haciéndole pelea a la mujer? Si quiere hablar con alguien, que hable con un hombre, si es ese hombre. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Escuchen acá, todos los hermanos miren para acá nomás. Acá la palabra, acá la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos diciendo que Cristo tiene poder para perdonar a los pecados, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Dios tiene poder para perdonar a los pecadores. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Tiene que arrepentirse de sus pecados. Bendito, de verdad, amado hermano. Cuando yo diga primero. ¡Soy joe, joe velino hermano! ¡Soy joe, joe velino hermano! ¡Soy joe! ¡Soy joe, chato! ¡Soy joe, chato! Aburrate, aburrate, aburrate. Aburrate. Aburrate, aburrate, aburrate. ¡Y alma te alabas, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, suba gente el butaca! ¡Súbalo un poquito! ¡Vamos, hermano! ¡Ordenes otra vez nomás! ¡Allá que me quede uno nomás! ¡Uno que se pare firme nomás! ¡Listo! ¡Con uno no queremos más! ¡No, si nosotros... ¡Oiga! ¡No se preocupen si a mí no me intimidan! ¡Bendito sea el Señor! Tranquilito, mire. Entre más... Entre más agarridos hagan, entre más ladren los perros de Satanás, más fuerte voy a predicar. ¿Con uno que se quede ahí bien parado un barman? ¡Uno no! ¡Uno que se quede bien parado! ¡Bendito sea el Señor! ¡Vamos, sigamos predicando! ¿Por qué? ¡Mire, ¿sabe qué? Pueden hacer el show que quieran, pero no los pueden sacar de acá. ¿Por qué? Porque conocemos la ley. ¡Mire cuánta gente! ¡Mire, se viene a meter para acá a escuchar! ¡Palabra de Dios! ¡Los homosexuales nos están ayudando a predicar en esta tarde! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias porque está trayéndonos la gente para que escuchen palabras de Dios! ¡Aleluya! ¡Séntenos! ¡No es rey! ¡Mire! ¿Quién más no puede entrar al cielo? Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¡Aleluya sea el nombre de Dios! ¡Gracias, amigo! Por eso, amigo querido, mira, en este mismo momento, son más que nosotros, no superan el número, pero te voy a decirte la verdad igual. Amigo querido, el homosexualismo es pecado. Y usted tiene que arrepentirse, tiene que arrepentirse de su pecado. El lesbianismo es pecado, sí, el lesbianismo es pecado. Aunque no me escuchen, aunque no quieran oír, sabrán que hay profetas entre su tierra, que se les gusta la verdad. Dios no le agrada el pecado del homosexualismo, aunque la institución lo quiera, aleluya, a normalizar, amigo querido. Aunque las escuelas lo quieran normalizar, la escritura enseña que Dios aborrece tal práctica. Eso significa que Dios no puede perdonar a los homosexuales para nada. Dios también los ama, ¿sí o no? Dios también los quiere salvar, ¿sí o no? Por supuesto que sí, pero el homosexual tiene que arrepentirse, ¿sí o no? La lesbianas tiene que arrepentirse, ¿sí o no? A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Eso es la mitad del volumen. Todavía le puedo seguir más. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gloria al nombre del Señor! Y alma te alaba, Jesucristo, porque estás aquí. Y alma te alaba, Jesucristo, porque estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. ¡Aleluya! Hermano Leandro, ¿se acuerda cuando Dios lo sacó del homosexualismo? Hermano Daniela, ¿se acuerda cuando Dios lo sacó del lesbianismo? ¡Sí! Díganme dónde lo sacó el Señor, a ver. ¡Aleluya! Pasaban los tiempos. ¡Rápido, rápido! Y aunque pasaban los años, tenía siete años y me podía acostar con mis primos, con los de mi propio sexo. Y aún así, el Cristo padeció mi vida y me ha libertado del pecado. Y pasaron los años y Cristo me siguió libertando del pecado. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¿Era feliz en esa vida? No, díganlo por el micrófono. ¿Era feliz por esa vida o no? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y ahora, ¿es feliz? ¡Aleluya! ¡Porque Cristo se pedía al hombro! ¡Cristo entrega verdadera felicidad! ¡Cristo entrega verdadero gozo! ¡Cristo entrega verdadera alegría! ¡Cristo entrega verdadero gozo! ¡No te preocupes! ¡No, déjela! ¡Déjela o déjelo! ¡No sé, pero déjela! ¡Déjela, déjela! ¡Tranquilo! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Bendito sea el Señor! ¿Habrá alguien, amigo querido, que quiera oración por su vida? ¡Sólo tienes que levantarnos la mano! ¡El hermano, el hermano ahí, el hermano! ¡El hermano, pares! ¡Vaya el hermano ahí! ¡Vaya el hermano, el hermano! ¡Tiraba fuerte, tiraba arriba! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos a cantar un coro entonces! ¡Vamos a cantar un coro! ¡Ya, ya, ya! ¡El puro viene, el puro viene! ¡El puro viene! ¡Vaya el hermano, váyase para allá! ¡Sí, sí! ¡Sí, vamos a cantar un coro! ¡Sí, no sé que están equivocados! ¡Vamos a cantar un coro! ¡No vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Vamos! 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 Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, salvador a Dios cuando las cosas marchan, salvador a Dios. ¡Gracias! 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 Y a su nombre, ¡Gloria! Y a su nombre, ¡Gloria! Ahora con toda su fuerza, y a la iglesia, ¡Gloria! Amén, con gloria para el Señor terminamos este lindo, precioso trabajo, denle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡A la siempre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pasó! ¡Aleluya! ¡Aleluya!